Este martes se realizó la primera marcha nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT con el fin de ejercer presión al gobierno por las demandas en la reforma laboral que lleva a cabo el Ejecutivo, por el sistema de previsión AFP y la nueva Constitución. El motivo de esta movilización, este paro, es reformas laborales reales, una nueva Constitución que obviamente nazca desde la ciudadanía, desde el pueblo mismo, en democracia y no como la que tenemos hoy día que fue impuesta en beneficio de unos menos en desmedro de muchos. Así que esperamos que eso también cambie. Un reforzamiento a lo que es la salud en infraestructura, mayor inversión en el tema de salud. También esperamos el tema de las pensiones. Es por ello que a esta convocatoria llegaron diferentes sindicatos, los cuales marcharon por las calles del centro de la ciudad hasta la Plaza Condel. Y la gente ya tiene que perder el miedo y salir a la calle. Es la única forma de hacer saber nuestro malestar y las reivindicaciones reales. No las de papeles nomás. Con el fin de presionar al gobierno con estas tres principales motivaciones, los empleados públicos se manifestaron de manera pacífica y ordenada. Este es un primer paso que estamos dando como central unitaria, que se vienen muchos más y que nuestras demandas no son escuchadas. Nosotros como sindicato de fundaciones integras estamos presentes acá. El 80% de las trabajadoras incluso se van a sumar más chiquillas y el tema sigue creciendo. En realidad nosotros esperamos hoy día que el gobierno se comience a preocupar, ya que de ocuparse nada. Hoy día lo estamos viendo con nuestros compañeros de la tercera región de Atacama, que ya llevan 20 días en paro y el gobierno está de brazos cruzados. Esta es una señal clara de que la unión en los trabajadores públicos está. Pregamos todo lo que adhiere este movimiento y compartimos todas sus demandas. Frente a la posible negativa que podría tener el gobierno, los trabajadores no descartan seguir con las movilizaciones como una medida más de presión. Lamentamos, realmente lamentamos que las familias en este caso tengan la problemática que se les presenta de con quién dejar sus niños y sus niñas, pero también consideramos que esa problemática escapa de nuestras manos, porque si el gobierno diera una solución, si el gobierno diera respuesta favorable a los trabajadores, que es lo que estamos en este momento nosotros luchando, simplemente los padres y apoderados no tendrían este problema. La verdad que hoy en día nosotros creo que estamos muy poco unidos con respecto a este tipo de manifestaciones, deberíamos ser más fuertes todavía. Tú ves acá la cantidad de gente, para mí todavía es mínima. Creo que deberíamos unirnos más todavía, porque hay muchas cosas que nosotros, como la reforma laboral, deberíamos mejorar. La marcha se desarrolló con toda calma y con un acto artístico, pero según las cifras que entregó la gobernación regional, cerca de mil funcionarios adhirieron al paro de un total de 6.500.